si quieres un mazo, la mazo está bien y este y aquí es un paciente si, y nomás que quiero en la casa, las primeras si, no, todo lo suyo falta para que no veas andale andale y en la casa y ahí anda ¿esa cuanta se viene? ahorita se viene para el chico o anda dando vueltas ¿nos quedó por abajo? La primera? Yo creo que hable de la mamá. Primera 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 de la mamá. de la mamá. Primera 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 de la mamá.